Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, haz tu morada en mí. Y será levantado. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Saber que la torre más fuerte, que el lugar más seguro que nos cuida, nos protege y nos asegura victoria todos los días del cielo, es el nombre de Dios, que es torre alta, es protección más fuerte en la muralla. Corramos hacia Él, corramos hacia Él, porque los buenos corren detrás de Dios y Él nos levantará. No olvidemos que levantar en la Biblia es resucitar. Es un Dios que saca de la muerte, es un Dios que saca del sepulcro, es un Dios que te llama y te dice, levántate. Sólo Él tiene ese poder de hacernos vivir en medio de las tribulaciones del mundo. Con esta hermosa palabra abrazo las almas de nuestros seres queridos. Héctor Alfredo Calvo Ocampo Ana Delicia Carvajal Luis Quilagüí en su natalicio Luisa Vega de Rangel, 30 meses Isnardo Tarazona Bordoñez en su natalicio Luis Ángel Órgela Guerrero, mi papito, y todas las almas. Y te pido, Señor, salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Jimena Gómez Reynoso, a Lourdes y a Alma Reynoso Ocampo, en California, a la Virgen del Carmen, por el empleo de Adriana Belarcázar y Cristian Belarcázar, Orlando Molina Pérez, Marta Cecilia López Pérez, María Teresa Moreno, Teolarte, Hernando Moreno Parra, hospitalizado, Juan David Martínez Moreno, Blancanieves Salamanca, Lidia Ortiz, familia Paz Mesa, familia Novoa Vargas, Natalia Novoa Vargas, y amigos que emprenden viaje de aventura, bendícenos. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes, a Concepción Chávez, en California, felicidades, María del Pilar Uribe Marín, en Bucaramanga, felicidades, y por el aniversario sacerdotal, los 30 años, Padre Jesús Hernán Orjuela, Padre Chucho Intención, de María del Pilar Uribe, muchas gracias, y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside, nuestro querido Padre Álex. Hemos venido a buscarte a ti, hemos venido a entregarte lo que somos, a celebrar, a celebrar, hemos venido a agradecer, y reconocer, que eres la vida y el porqué, hemos venido a alabar, y a recordar, que aquí en la Eucaristía en Nuevas Vidas, hemos venido a recibirte a ti, hemos venido a escucharte la palabra, a celebrar, a celebrar, hemos venido a agradecer, y reconocer, que eres la vida y el porqué, hemos venido a alabar, y a recordar, que aquí en la Eucaristía en Nuevas Vidas, hemos venido a alabar, para anunciar, que entre nosotros vives tú, y no te irás, y no te irás. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos, a nuestro encuentro con el Señor, a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, la iglesia se regocija, en esta hermosa fiesta, de la Inmaculada Concepción, y le pedimos al Señor, que a través de esta celebración, que nosotros estamos teniendo en este día, nosotros que crezcamos, en la pureza del corazón, que limpiemos nuestro corazón, a profundidad, para recibir esa bienaventuranza, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pidamos esa gracia en esta Santa Eucaristía, y ahora los invito, para que pidamos, con mucha humildad, por todas las intenciones, que ustedes han enviado, para esta Santa Misa. Por todas las benditas almas, para que descansen en paz, por sus seres queridos, para que encuentren, fuerza y fortaleza, para seguir adelante. Oramos por las familias, especialmente, aquellas que están pasando, por dificultades. Pido por nuestros niños, por nuestros jóvenes, para que el Señor los bendiga, y los proteja, de tanto mal de este mundo. Pido por los abuelitos, por las abuelitas, para que el Señor, los bendiga, especialmente, aquellos que se sienten solos, tristes, abandonados. Bendícelos Señor, de una manera especial, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando dificultades, por los que tienen dificultades económicas. Bendícelos Señor. Oro por la paz del mundo entero, oro por nuestros gobiernos, pido por nuestra iglesia, para que siempre, predique con amor y con cariño, las verdades del Señor. Y de una manera especial, hoy, pido por todos los que están de cumpleaños, están de aniversario matrimonial, el Señor los bendiga, y la Madrecita del Cielo, los cura con su santo manto. Todas estas intenciones, las presento en este altar del Señor, y ahora con mucha humildad, pidamos perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad, y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor, nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Contra ti, solo he pecado, pero quiero pedirte compasión, reconozco que he faltado, pero creo en tu redención, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Y en esta solemnidad, de la Inmaculada Concepción, glorifiquemos al Señor, con toda nuestra alma, y con todo nuestro corazón. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios rey celestial. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos, oh Dios que por la concepción inmaculada de la Virgen María, preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad, del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos familia querida con atención, la palabra del Señor. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera, me ofreció el fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te dirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a hacer sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio, hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es tu palabra la que trae luz. Es tu palabra la que trae vida. Por eso cantamos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando a su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses a aquella que llamaban Estere. Porque para Dios nada hay imposible. Y María le contestó, He aquí la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a este momento, el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi familia querida, dejamos que el Señor nos nutra el alma y el corazón con el mensaje que nos regala cada día. Hoy, lo primero que quiero empezar diciéndoles a todos es Feliz Fiesta de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta es una fiesta hermosísima y quiero decirle que esta fiesta se estableció en la Iglesia con el dogma del Papa que dijo que la Santísima Virgen María es la Inmaculada Concepción. En un dogma, en una encíclica que se llamaba Inefabilis Deus, en ese dogma, en esa encíclica, se proclamó que María, la Santísima Virgen María, es la Inmaculada Concepción. Y no podemos confundir el dogma de la Inmaculada Concepción con el dogma de la encarnación de Jesucristo. Por algún motivo, muchas personas lo confunden y piensan que es la encarnación del Hijo de Dios porque se da en este Evangelio. Entonces, la gente piensa que es cuando se encarnó el Hijo de Dios. No, este dogma dice que la Santísima Virgen María, refiriéndose a ella, fue escogida por Dios y preservada desde siempre y por siempre para que ella permaneciera sin el pecado original y naciera en este mundo sin el pecado original. La palabra Inmacula, Inmaculada, significa Mácula, Mácula, significa mancha, pura. Entonces, ella nació sin mancha, nació pura. Eso es lo que significa la palabra Inmaculada, que nace sin pecado. Y concepción, que fue concebida en el vientre de su mamita sin el pecado original, sin la mancha del pecado. Entonces, muchas personas, de hecho, hay muchos que no aceptan esto como una verdad, pero cuando la Iglesia dice que es una verdad dogmática, cuando es un dogma de la Iglesia, todos los fieles creyentes estamos llamados a aceptar esto como una revelación divina al Papa y a la Iglesia, que el Papa y la Iglesia son aquellos a los que Dios les ha entregado en los depósitos de la fe. Y a través del tiempo y a través de la historia, los Papas con los Obispos, con la Iglesia, han venido desarrollando una teología en los santos, en el Señor y en la Santísima Virgen María. Entonces, la Virgencita, este día celebramos que nuestra Madre Santísima fue preservada del pecado original desde antes de la concepción, desde antes que fuera concebida en el vientre, ella fue inmaculada. Y nosotros todos sabemos que Dios lo que hace, hay dos maneras de concebir, este que se llama la concepción, cuando una mujer ha concebido un hijo en el vientre, entonces uno dice ah, concibió en su vientre, entonces está embarazadita, esa es una manera de concebir. Pero hay otra manera de concebir que es a través de una idea de un pensamiento, uno concibe una idea en la mente, ¿verdad? Y así, antes de que la Santísima Virgen María fuera concebida en el vientre de su mamita Ana, ella ya fue concebida en la mente y en la idea de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el mismo momento en que el ser humano cometió el primer pecado Adán y Eva. Para poder entender esto un momento de la concepción de una idea, nosotros teníamos que pensar en un artista, ¿cierto? Vamos a pensar, por ejemplo, en un artista que pronto va a ser una obra de arte, vamos a pensar, por ejemplo, la obra de la Pietá que está allá en el Vaticano o la obra de David, esa escultura de David, ¿cierto? Que fue hecha tan hermosamente el artista que la hizo Miguel Ángel cuando pensó en estas obras grandes, ¿qué fue lo primero que hizo? Él vio un pedazo de mármol muy grande y miró la tableta, cuando miró la tableta pensó en la figura de David y de pronto él la concibe primero en su mente y luego toma el martillo, toma el pincel y empieza a dibujar aquello que él ya había concebido en su mente, porque nadie puede hacer algo o hacer algo que no haya concebido primero en la mente, eso fue lo que hizo Dios con la Santísima Virgen María, primero la concibió en su mente para después hacer la obra perfectísima, ¿desde dónde la concibió? Desde el primer momento en que nuestros padres pecaron, acabamos de leer en el libro del Génesis nuestros primeros padres cometieron el pecado original por culpa y la instigación de Satanás y apenas cometen el pecado original el Señor llega, ellos no están, culpan a la serpiente, el Señor le dice a la serpiente por haber hecho lo que has hecho vas a caminar y vas a comer el polvo de la tierra y entonces la serpiente recibe nuevamente la maldición, esta serpiente entra en rabia, en cólera y el Señor concibe a aquella que le va a pisar la cabeza a la serpiente, ¿quién es? dice esto entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su estirpe y la suya, ella te herirá y te aplastará la cabeza cuando tú intentes herirle el talón, desde ahí ya pensó Dios que no nos iba a dejar bajo el dominio y el poder de Satanás sino que nos iba a regalar la salvación de la descendencia de la mujer, María Santísima fue concebida en Dios en su mente desde el comienzo para no dejarnos nosotros sometidos al dominio y al poder de Satanás por eso hoy cuando escuchamos el evangelio y cuando escuchamos que el Señor cuando llega le manda al ángel y el ángel le dice alégrate llena de gracia el Señor está contigo alégrate llena de gracia el Señor está contigo María Santísima fue aquella mujer que Dios había preparado desde el Génesis y que hoy hace su cumplimiento en este evangelio ella es la llena de gracia que significa la llena de gracia como lo dijimos aquella que no le faltaba ninguna gracia porque volvió a recibir todas las gracias de Dios que había recibido Adán y Eva Adán y Eva también fueron creados sin el pecado original porque fueron los primeros en ellos toda la humanidad quedó sometida al pecado pero María como fue preservada desde siempre y por siempre para la misión que Dios le tenía cuál era la misión que en su vientre se encarnara el Hijo de Dios luego María tenía que ser pura y sin mancha alguna persona podrá decir no, no, no todas las seres humanos nacen sin pecado pero recuerden lo que dice la segunda lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios escuchen lo que dice esta carta Él nos eligió en la persona de Cristo el Señor nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo antes mucho tiempo antes ya nos había pensado a todos nosotros ¿para qué nos pensó? para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor ya desde antes nos había pensado así creó a nuestros primeros padres así ellos por desgracia cometieron el pecado original sometieron a la humanidad al pecado pero Dios en María Santísima la siguió pensando desde esa perspectiva primera para poder traer la salvación al mundo por eso hoy celebramos la fiesta de la inmaculada concepción y le damos infinitas gracias a Dios porque por nuestra madre que ella fue concebida y nació sin el pecado original fue posible la encarnación del Hijo de Dios ahora bien Eva también fue concebida sin el pecado original porque fue creada sin el pecado original María también luego Dios le dio a María y a Eva las mismas capacidades de discernir las mismas capacidades de elegir Eva fue creada imagen y semejanza de Dios con voluntad y con libertad la Santísima Virgen María como Eva al ser creada y al haber sido pensada y al haber nacido sin el pecado original también se le concedió a María Santísima la gracia de poder elegir fue creada imagen y semejanza de Dios con voluntad y con libertad por eso cuando el ángel habla con María María pregunta y cómo va a ser todo esto si yo no conozco varón ningún hombre me ha tocado cómo voy a concebir y el ángel le dice no te preocupes María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y María Santísima que estaba preparada para todas las gracias de Dios le dijo aquí la humilde esclava del Señor hágase en mí según tu palabra María Santísima hubiera podido haber dicho que no porque ella tenía el poder de elegir tenía la libertad de hacerlo pero dijo que sí por eso es que María Santísima se le llama la nueva Eva la desobediencia por la cual nos ató Eva al desobedecer el mandato de Dios nos la devolvió María al ser obediente al llamado de Dios y al nunca haber preferido el pecado por encima de Dios por eso la Santísima Virgen María cuando el ángel se le aparece le dice tú eres la llena de gracia le está diciendo tú tienes todas las gracias de Dios no las has perdido María Santísima ella permaneció sin pecado durante su encarnación en su nacimiento y María Santísima por haber tenido y haber estado con la gracia de Dios tampoco fue sometida al pecado personal nunca en su vida cometió ningún pecado porque nosotros fuimos creados por Dios santos e irreprochables ante Él por el amor desde antes de la creación del mundo para eso nos creó Dios María Santísima se convierte en el modelo de humildad en el modelo de obediencia en el modelo de aquellos que queremos una vida de perfección en Dios mirando a la Santísima Virgen María todos nosotros podemos llegar también a esas virtudes tan excelsas de nuestra Santa Madre de Dios hoy que celebramos esta fiesta de la Inmaculada Concepción la virtud a la que nosotros podríamos aclamar sería a la virtud de la pureza una pureza a la que nos llama el Señor una pureza a la que Diosito nuestro Señor nos llama a través de las bienaventuranzas cuando el Señor subió al monte de las bienaventuranzas y dio ese hermoso sermón que está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 una de las bienaventuranzas más hermosas es bienaventurados los puros o limpios de corazón porque ellos verán a Dios porque ellos tendrán la gracia de ver a Dios hoy en la Santísima Virgen María le tenemos que decir Señor ayúdanos a permanecer puros y limpios en el corazón una persona que es pura y limpia en su corazón es una persona que no le permite a su mente contaminarse con impurezas va a cuidar su cuerpo también de las impurezas y por supuesto va a tener relaciones lindas y bonitas con todos los demás por eso cuando el Señor ustedes recordarán en una parte del Evangelio dicen que muchos niños venía donde estaba Jesús y los apóstoles no querían se los impedían el Señor les va a decir dejen que los niños vengan a mí porque si ustedes no son como los niños ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos es solamente del reino de los cielos de los que son como niños como son los niños entre otras cosas limpios y puros de corazón usualmente los niños cuando hacen una travesura cuando hacen algo que de pronto uno dice no se debía haber hecho nunca lo hacen con la maldad del corazón sino lo hacen porque para los niños muchas veces no saben que una cosa no se debe o no se puede hacer simplemente lo hacen pero no lo hacen con una mala intención sino que lo hacen desde la pureza del corazón desde lo que ellos piensan que se puede hacer ya nosotros les vamos enseñando lo que se puede o lo que no se debe hacer pero los niños conservan una pureza de corazón una de las cosas más lindas que uno mira en los niños es que cuando un niño entra en conflicto con otro al ratico otra vez están ahí jugando y se les olvida la pureza del corazón del niño es que no guarda rencor no guarda resentimientos los niños simplemente se dejan llevar y van viviendo su vida por eso el Señor nos invita a ser como los niños a recobrar la pureza que nosotros vamos perdiendo en la medida en que va pasando el tiempo cuando una persona trabaja mucho por la limpieza de su corazón por ser puro en su corazón son personas que empiezan a valorar todo lo que se tiene se valora al ser humano se valora al hombre se valora a la mujer se valora la familia valoramos la vida vivimos sin maldad en el corazón sin pensar en que cada acción que yo hago la estoy haciendo pensando como sacando un beneficio propio o más grande no todo lo hacemos desde la bondad del corazón todas nuestras acciones van a ser hechas sin esperar recompensas sin esperar nada a cambio son personas que le trabajan muchísimo a tener una vida de verdad desinteresada una vida pura sirven con amor sirven con cariño no esperan recompensas de nadie son personas que hacen una familia y la respetan valoran a la mujer por lo que la mujer es no por lo que la mujer le puede brindar valoran al hombre por lo que el hombre es y no por lo que el hombre le puede brindar valora entonces su casa valora su hogar no traiciona a su familia ¿por qué? porque son personas que son puras y limpias de corazón hacen sus compromisos y tratan delante de los ojos de Dios en una lucha constante contra el mal para no caer y para no dejarse en vencer la Santísima Virgen María por haber sido preservada del pecado original no significa que no le tocó luchar contra el mal a Eva le tocó luchar contra el mal a la Santísima Virgen María en muchas ocasiones también cuando se le llevan a su hijo cuando lo tiene que ver que está cargando la cruz cuando se lo están lastimando tuvo que ver la Santísima Virgen María experimentar en su interior esa lucha de no experimentar rabia ira enojo rencor contra los otros a ella también le tocó a todos nos toca por eso la virtud de la pureza es una virtud de cambiar la mente y cambiar el corazón los valores que el mundo nos impone los tenemos que cambiar por los valores de Dios por eso cuando una persona quiere parecerse a Dios e imitar a Dios tiene que mirar a María Santísima que siendo una criatura como nosotros logró vencer todas las tentaciones del demonio de hecho en un exorcismo que estaba haciendo alguna vez un sacerdote en Roma cuando el sacerdote obligó al demonio a que hablara dijo que al santo que más odiaba era a la Santísima Virgen María y dijo que por qué y dijo porque siendo ella una simple criatura como todos nosotros él nunca la pudo corromper nunca porque ella vivía sumergida en Dios y en todo lo que Dios quería para ella María Santísima entendió en su corazón de que todo lo que ella vivía en esta vida era porque Dios se lo permitía para algo más grande para algo más excelso para algo sublime y por eso la Santísima Virgen María su vida se la entregó al Señor hoy le pedimos a Diosito nuestro Señor que nos ayude a limpiar nuestro corazón a ser puros en nuestro interior la pureza de corazón se preserva orando meditando la palabra leyendo libros espirituales y si nosotros nos hemos equivocado en el pasado o hemos hecho cosas que no teníamos que hacer siempre recordar que nuestro presente es un presente lleno de la misericordia de Dios y que nosotros no somos los errores que cometemos en el pasado que nosotros somos lo que Dios nos ha llamado a hacer y hoy cuando nosotros empezamos a meditar a luchar a ser mejores personas eso es lo que nosotros somos cuando una persona te está recriminando a ti lo que tú hiciste en el pasado y te está recordando a ti lo que tú hiciste en el pasado son esas personas que en sí mismas nunca se han podido perdonar y también viven sometidas a su pasado entonces cuando una persona está sometida en el pasado siempre va a estar recalcándole los errores y los defectos de los otros no entienden que cuando Dios llama a una persona Dios la llama para que a partir de ese momento empiece a ser una persona totalmente diferente y distinta y ahí es cuando la pureza del corazón empieza a ahondar en lo más profundo de nuestro ser de ahí que la vida de los santos al ser llamados por Dios renuncian a su vida de pasado muchas veces vidas complicadas difíciles moralmente no tan buenas pero desde el llamado de Dios empiezan una lucha hacia esa pureza de corazón a querer imitar a Dios en todo por eso los más grandes santos Dios los hace devotos de la Santísima Virgen María por eso pidámosle a la Virgencita Santísima que ella hoy en esta fiesta de la Inmaculada Concepción nos ayude para que cada uno de nosotros crezcamos en la pureza de nuestro corazón Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Amén Amén y Amén 18 y en esta fiesta de la Inmaculada Concepción juntos profesemos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María siempre Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer tibia resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna en el cielo Amén Recibeme Recibeme aunque es poco lo que tengo te puedo dar mis sueños y mi corazón Recibeme aunque sabes que es más lo que me falta no tengo oro ni plata te doy lo que soy Recibeme la vida como ofrenda Recibeme me pongo en tu mesa nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad usa mis peces y mi paz para multiplicar en los demás de lo que puedo dar sea consuelo en quien tenga enfermedad sea descanso en el cansador y sea esperanza en el desesperado bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre el Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro llávame Señor de todos mis delitos siempre en todos mis delitos oremos queridos hermanos y queridas hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad de la inmaculada concepción de la Virgen María y así como a ella la preservaste limpia de toda mancha guárdanos también a nosotros por su poderosa intercesión limpios de corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu hijo y comienzo e imagen de la iglesia esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura purísima había de ser Señor la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de humildad y de santidad por eso unidos a los ángeles y a los santos te aclamamos llenos de alegría cantando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos de San el cielo y la tierra de su gloria o sana en el cielo santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo bendito el que viene en el nombre del Señor y santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y coméd todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos Señor el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda Señor a nuestros hermanos que partieron con la esperanza de la resurrección y que oramos en este día en esta Santa Eucaristía admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios la Inmaculada Concepción San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y mi familia querida llenos de gozo y alegría en esta Santa Eucaristía de nuestra Madrecita la Inmaculada Concepción pidámosle al Señor la gracia que nos ayude a nosotros a tener un corazón limpio como el de ella a luchar cada día por cambiar nuestra vida por ser mejores y por volvernos en aquella imagen que el Señor nos ha regalado a través de nuestra Madre del Cielo levantemos nuestras manos al Cielo y oremos juntos diciendo Padre nuestro que estás en el Cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu allá en sus casitas por favor vencen un gran abrazo de paz la paz para todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad danos la paz queridos hermanos y queridas hermanas aquí está Él es nuestro Señor Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete digamos juntos Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Amén Ven haz tu casa aquí y enséñanos a vivir cántalo y enséñanos a vivir cuéntanos tus secretos y haznos nacer de nuevo que sea en la tierra como en el cielo ven a nosotros tu reino queremos que te quedes a vivir aquí haznos de nuevo ven te queremos escuchar queremos a tu lado despertar cántalo conmigo queremos a tu lado despertar pasar tiempo contigo pasar tiempo contigo llamarte de nuevo amigo que sea en la tierra como en el cielo vengan a nosotros tu reino queremos que te quedes a vivir aquí haz dos de nuevo que sea en la tierra como en el cielo venga venga a nosotros tu reino queremos que te quedes a vivir aquí haz dos de nuevo haz dos de nuevo vamos a decir vamos a decir juntos que sea que sea en la tierra como en el cielo venga a nosotros tu reino queremos que te quedes a vivir aquí haz dos de nuevo que sea que sea la tierra como en el cielo venga a nosotros tu reino queremos que te quedes a vivir aquí haz dos de nuevo haz dos de nuevo haz dos de nuevo haz dos de nuevo oremos señor dios nuestro que el sacramento que hemos recibido reparen nosotros los efectos de aquel primer pecado del que fue preservada de modo singular en su en su concepción la inmaculada virgen maría por jesucristo nuestro señor amén queridos hermanos y queridas hermanas en cristo jesús muchas gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística que nuestro señor me los bendiga que nuestro señor los acompañe y que la gracia de la virgencita esté caminando siempre con ustedes también conmigo y con toda la iglesia de cristo gracias por estar aquí pidámosle al señor a través de la virgencita que nos regale sentimientos de pureza en nuestra vida de no albergar en nuestro corazón nada que no sea de dios un abrazo muy especial para mis hermanos y hermanas del canal de tv familia gracias a los benefactores por el apoyo al canal y gracias a todos los televidentes por permitirnos entrar en sus casitas cada día llamar de una manera especial a todos ustedes que se quieran inscribir a nuestro canal de youtube para que nos busquen misa padre chucho y ahí estamos todos los días con ustedes y los que nos quieran ayudar a evangelizar que envíen el link de la santa misa y de esa manera podemos llegar a muchos más lugares con esta santa eucaristía bueno mi familia querida mañana vamos a celebrar a san juan diego y el domingo nuestro segundo domingo de adviento y vamos avanzando hacia ese encuentro con el señor a través del tiempo de adviento y ya casi a la navidad ya este domingo encenderemos la segunda velita y estaremos todos felices y contentos de irse acercándonos a la navidad invitarlos mi familia querida en este santuario ton 2023 para que ustedes con su ayuda con su amor con su bondad podamos nosotros seguir construyendo el templo que diosito quiere que construyamos para él les agradecemos de todo corazón la ofrenda el diezmo que ustedes mandan para el santuario y que Dios los bendiga y les multiplique muchísimo muchísimo más y ahora dispongámonos para recibir la santa bendición en esta fiesta de la virgencita el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre amén nuestra santa eucaristía ha terminado con la dulce compañía de la virgencita santísima nos podemos ir en paz demos gracias a Dios y no olviden que junto con mi hermano el padre Chucho los queremos mucho pero mucho mucho y por favor sean amables sonrían y seamos felices así es amor incondicional perfecta luz y paz del cielo la flor estrella del mar llena de gracia eres tú eres tú llena de gracia eres tú eres tú María tú tú no necesitas permiso entra a tu casa mi vida es tu casa limpiala tomala sanala bendísela liberala llenala habitala haz tú morada en mí 10 map llenala equivo llenala aggiúntee lelala